Señorías, ocupen sus escaños. Va a dar comienzo la sesión. Abre la sesión. Señorías, les propongo en primer lugar, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento, modificar el orden del día para incluir como primer punto del mismo la solicitud del Grupo Parlamentario Popular de Delegación de Competencia Legislativa Plena en la comisión para el debate y votación de la proposición de ley de modificación de la ley 10.2009 de 30 de noviembre de creación del sistema integrado de transporte. Les propongo votación por asentimiento. Gracias, señorías. Por consecuencia, el primer punto del orden en el día será esta solicitud del Grupo Popular a la que hago referencia. Someto a votación la autorización a la comisión de que tenga esta competencia. Votos a favor. El resultado de la votación ha sido 27. Votos a favor. 9. En contra. Ninguna extensión. El resultado de la votación ha sido 27. Votos a favor. 9. En contra. Ninguna extensión. Por consecuencia, la competencia plena en la comisión. Siguiente punto del orden del día. El resultado de la votación ha sido 28. Votos a favor. 10.000 de 30.000 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 de 30